Buen día, gracias por acompañarnos de nuevo en el Devocional con el Pastor Gerson González. Como cada mañana es un placer poder compartir las buenas noticias que el Evangelio de Cristo nos da a cada uno de nosotros. Hemos venido considerando durante los últimos días acerca del Evangelio de Cristo y la afectación que éste tiene en la vida de un penitente que arrepentido viene y clama por su salvación delante del Señor. Sin lugar a dudas, el tema del Evangelio debería afectar todos los aspectos de nuestras vidas, de tal manera que esto no quede rezagado simple y sencillamente a un acto religioso. El Evangelio debe afectar la vida familiar, la vida matrimonial, la crianza de los hijos, en fin, cada una de las áreas en las que nosotros estamos inmersos cada día. Pero tenemos que advertir que así como la Palabra nos envía a proclamar el Evangelio de Cristo, tendríamos que discernir el Evangelio de Cristo de un Evangelio falso. Uno de los mayores retos que tenemos por delante es distinguir lo correcto y lo incorrecto. Hace ya muchos años el apóstol Pablo tuvo que enfrentar dilemas similares y podemos aprender de él algunas cosas. Observemos lo que Pablo escribe en Gálatas 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien dicho, no es que haya otro Evangelio, pero hay quienes desviándose de los caminos del Señor han distorsionado lo que las Escrituras nos dicen. La palabra que Pablo utiliza para mencionar que está maravillado puede traducirse como atónito. Estaba en un estado de sorpresa continua porque los Gálatas estaban haciendo de tal forma que el anhelo del apóstol es que regresaran al verdadero camino del Evangelio. Esta palabra es sorprendente lo que puede manifestarnos. Los Gálatas estaban desertando del Evangelio para tomar otro camino. La palabra griega que se traduce para diferente es interesante. El mensaje era tan diferente al que habían escuchado que terminaba simplemente no siendo el Evangelio. Ellos caminaron hacia el camino del legalismo con los maestros judaizantes. Ellos querían agregar cualquier serie de rituales a la gracia divina. Y esto siempre arruina y frustra el plan que Dios ha provisto para justificar al pecado. Dice entonces Pablo cuando escribe a ellos, estoy maravillado de lo pronto que se alejaron de este Evangelio. Es sorprendente, pero nosotros tenemos que advertir que esta pudiera ser una realidad. Otra palabra hecha de traducir esto es hechizados por los maestros judaizantes que tenían como base el regreso al legalismo y no el Evangelio por la gracia de Dios. Quitar o agregar algo al Evangelio simple y llanamente es deformarlo. En días recientes, platicando con alguien, hacía este comentario. Creer es tan fácil. Qué fácil hubiese sido creer en los días de Noé, simple y sencillamente, creer lo que él decía, subirte al arca y poder ser salvo del juicio de Dios en aquel día. Qué fácil es creer, decía esta persona. Y lo mismo puede suceder en nuestros días. Cuando alguien te comparte el Evangelio, qué fácil es creer. Simple y sencillamente venir a las advertencias que el Evangelio hace. El problema con esto es que a veces a la gente le parece tan sencillo el remedio que el Evangelio da al gran problema del pecado. Que no considera que el Evangelio sea la respuesta que sus vidas o que sus almas necesitan. Pablo dice que si alguien se presenta a proclamarles un Evangelio nuevo, sea considerado como anatema. Anatema aquí significa destinado por Dios para destrucción. Es algo rechazado por Dios, como los ídolos o como los botines de guerra, de tal forma que Dios demandaba su destrucción. El día de hoy hay muchas personas que han deformado, diluido el Evangelio, que la palabra nos muestra, enseñando falsamente lo que Dios no dice, pero que ellos hacen ver que se dijo, que sí se dijo. Entonces, algunos ejemplos de estos, lo cito. Hay justificación de nuestros pecados, aunque no haya regeneración. La Biblia nos presenta esto tan antagónico y tan imposible de creer. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. El Evangelio no puede justificar a una persona, no puede regenerar a una persona que no ha nacido de nuevo. Ambas, tanto la regeneración como la justificación, caminan de la mano. Entonces, Dios no puede presentar, o el Hijo de Dios no puede presentar delante del Padre a una persona justificada, a la cual no haya regenerado, a la cual no haya hecho nacer de nuevo. Otros en nuestros días dicen, el mensaje de la religión es arrepiéntete, el mensaje de la Biblia es cree. De tal manera que para muchos lo importante es simple y sencillamente creer. Pero nuevamente, el llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Aquí no hay truco. Sí, necesitas arrepentirte y creer. Algunos ven la iglesia como una mentalidad de agencia de viajes, en la que simple y sencillamente se venden pasaportes o visas para ir al cielo. No, esto tampoco es simple y sencillamente el propósito de la iglesia. O la fe en un Jesús que solo es salvador, pero no Señor. Es una fe de invención humana. Qué irónico no entender que el Señor, que es el Señor el que tiene la autoridad de salvar únicamente. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, Él se presenta a nosotros como Señor y es el Señor quien tiene la autoridad de salvarnos. O un bajo estándar en cuanto al servicio cristiano. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Algunos quisieran el hecho de ser salvo, pero no el compromiso de servir al Señor. O hay quienes dicen, aquí en la tierra lo único necesario es la fe, pero no la santidad. El escritor de Hebreos dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ve cómo podemos recibir la oferta de un evangelio diluido. Hace unos años leía este libro que presenta el mito del mensaje contemporáneo, escrito por Wright Comfort. Y en él se plantea que la propuesta de muchos evangélicos en nuestros días para que la gente venga a Cristo es simplemente esta. Ven a Cristo. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, sonaría bien, se escucha bien, vendería mucho. Y la realidad es que el propósito de Dios es mucho más grande que lo que yo puedo pensar o creer acerca de mi vida. Entonces, este mensaje equivocado puede alentar a las personas de manera equivocada a tener vida eterna y a la vez continuar en rebeldía contra Dios. Animar a las personas a declarar como Jesucristo, como Salvador, y dejar más tarde el compromiso de obedecerlo como Señor. Este falso evangelio pudiera prometer la salvación del infierno, pero no necesariamente la liberación de la iniquidad. Este falso evangelio ofrece una falsa seguridad de personas que se gozan en el pecado y dejan el camino de la santidad. Así es como las buenas nuevas se han convertido en malas nuevas a una vida insidiosa de fácil credulidad sin ninguna demanda moral. Por ello podemos decir que esto no es el evangelio de Cristo. El testimonio verdadero de la iglesia ha sido sacrificado en el altar de la gracia barata y no podemos ni debemos dejar que lo que costó tan caro sea devaluado en nuestros días. Jamás podemos separar la salvación del Señorío de Cristo. El Señor nos salvará a aquellos a quienes no pueden mandar. Él no se va a dividir o dejar de ser quien es por una persona. Él es el Salvador del mundo, sí, pero también Él es el Rey de Reyes y no podemos tener a un Cristo a la mitad. El llamamiento al Calvario es un llamado al discipulado que incluye una obediencia total a la palabra de Dios. Cualquier cosa menor a esto se llama incredulidad. Meditemos esta mañana en la oración puritana, el Espíritu de convicción. Tú, bendito Espíritu, autor de toda virtud y consuelo, ven, obra el arrepentimiento en mi alma. Muéstrame el pecado en su más vil manifestación para que pueda aborrecerlo. Funde mi corazón con la majestad y la misericordia de Dios. Muéstrame mi propio ser destruido y la ayuda que hay en él. Enséñame a contemplar a mi Creador, su capacidad para salvar, sus brazos extendidos, su gran corazón abierto a mí, que confíe en su poder y en su amor. Le entregue mi alma sin reservas. Sea un reflejo de su imagen, guarde sus leyes, me dedique a su servicio y por toda la eternidad sea un monumento a la eficacia de su virtud, un trofeo de su victoria. Dame la disposición para ser salvado a su manera, sin ver nada en mí, sino todo en Jesús. Ayúdame no solo a aceptarle, sino a caminar con él, a depender de él, a tener comunión con él, a conformarme a él, seguirle, imperfecto, pero sigo adelante, no quejándome del trabajo, sino valorando el descanso, no murmurando en las dificultades, sino agradecido por mi estado. Dame la fe que es el medio de la salvación y el principio y el cauce de toda piedad. Que me vea salvado por la virtud a través de la fe. Viva por fe. Sienta el gozo de la fe. Lleve a cabo la obra de la fe. Que sin percibir nada en mí, encuentre en Cristo sabiduría, rectitud, santificación y redención y redención. Querido hermano, esta es la realidad. Hoy un mensaje de buenas nuevas para muchos es un mensaje de malas nuevas al no comunicar eficazmente lo que el evangelio es realmente. Si tú nos escuchas y has escuchado promesas del evangelio que en nada tienen que ver con seguir al Señor de una manera sacrificial y de una manera en la que venimos y confiamos completamente en la obra de Cristo en el calvario y en el llamado que la Biblia nos hace al arrepentimiento. Hoy te insto en el amor y en el poder de Jesucristo que vengas al evangelio que la Biblia nos comunica. La verdadera salvación, el verdadero evangelio es un enfrentamiento del hombre primero con un salvador, con la salvación y con las escrituras. Así que esta mañana nuevamente oremos al Señor y confiemos en que el paquete, el paquete completo de esta obra de Cristo por nosotros incluye al salvador, incluye la salvación e incluye las escrituras. Señor te damos gracias porque nos has llamado a una salvación completa en ti, nos has llamado a través de un Cristo completo, no fraccionado, no dividido. Entonces yo pido que esta mañana nos enseñes a poder valorar lo que el evangelio verdaderamente es de manera integral. No permitas que nos desviemos, permite que caminemos tras el sendero adecuado y nuestras vidas y nuestras familias puedan experimentar completamente el gozo de esta salvación tan preciosa y de este evangelio único el cual tú has enviado al hombre y lo obtenemos por medio de Cristo y no por medio de las obras para que nadie se gloríe sino para que la gloria sea única y exclusivamente de Cristo nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro Señor. Te damos gracias esta mañana por el día que nos das y pedimos que tú bendigas el día que hoy tenemos por delante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga.